y aquí nos encontramos esta camioneta para open show con todo su equipo de la marca genius audio en la descripción de este vídeo les vamos a dejar el link del facebook de las personas que traen genius audio en nuestro país y un whatsapp por si quieren hacer alguna acotación o preguntar por algún modelo que les interese también ahí nos pueden atender directamente en ese whatsapp tienen ventas directas de todos los productos genius audio por aquí vemos medios de 10 pulgadas medios de 8 pulgadas drivers tweeters aquí se ven todos los subwoofers que son de la serie de competición le montaron cuatro subwoofers es una camioneta chevrolet 2002 y qué tal cómo se ven ahí las dos cajas acústicas aquí ya se alcanza a ver que esta pared está compuesta por dos cajas acústicas con subwoofers de 15 pulgadas genius audio también aquí está el trabajo de las puertas que también integraron medios y tweeters son medios bajos estamos en el car show de ocotlán en el estado de jalisco y ahora sí les voy a mostrar un poquito lo que es el apartado de amplificación que metieron amplificadores de la marca precision power también por ahí vemos algunos modelos de magnum un road for fosge se ve todo el cableado vamos a pedirle al propietario a ver si nos hace una pequeña demostración de cómo se desempeña este sistema de car audio para open show no 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 ¡Suscríbete al canal!